Música Éramos muy pobres, a 18 años estamos haciendo el servicio, cumplidos los 19 y no había en ese momento una hipótesis de conflicto con Gran Bretaña, todo lo contrario si había algún problema era con Chile, nosotros navegábamos de Ida, Ushuaia y siempre había lanchas chilenas, helicópteros que nos sobrevolaban o giraban en torno nuestro como molestando, como haciendo notar la presencia de ellos en el Bicle, pero en Gran Bretaña no entonces nos sorprendió la guerra, la verdad que como a todo el país fue algo que se hizo en silencio ese silencio determinó que se hiciera apurado, sin planificarlo los muchachos no sabían que iban a Malvinas, por lo menos los colímbanos que hablábamos nosotros todos los días y el 2 de abril nosotros como estábamos en Puerto, el comandante de nuestro buque que era el oficial más antiguo nos anuncia que se habían tomado Malvinas, que no había bajas ingleses y que había una baja argentina hasta el momento confirmada que era la del capitán Hechino bueno, nos fueron y nos hundieron a las 4 de la tarde, le pegaron de forma que lo hundieron en una hora en 45 minutos, le borraron la proa, la parte de adelante y el otro torpedo pegó en el medio así que lo dejó sin posibilidad de flotación, se empezó a escorar enseguida y bueno, ya entramos a tirar las balsas al agua y dieron la orden de abandono a la media hora más o menos para tirar las balsas y tratar de salir ese día, el 2 de abril, el 2 de mayo, ya habíamos, a la mañana mientras hacíamos recarga de combustible hubo un episodio con aviones, se tocó combate, no alcanzó a hacer pero ya fue indicio de que estábamos en zona de guerra y con la guerra muy avanzada el día primero había sido el bautismo de fuego de la fuerza aérea habían hundido el Jefiel, ya se complicaba la guerra y nosotros estábamos fuera de la zona de exclusión, esa tarde tomábamos guardia eso está claro, que estaban fuera de la zona de exclusión, eso no se discute no se discute y además la zona de exclusión era hecha por ellos no es que algo que hicieron los gobiernos de común acuerdo fue unilateral, establecieron las 200 millas y bueno, nos fueron y nos hundieron a las 4 de la tarde nosotros íbamos a tomar guardia, yo estaba en una torre, si ustedes ven el buque, tiene 5 torres grandes hacíamos guardia en la primera torre de proa, pero mi puesto de combate era en la torre 5 nos mandaron a la torre 5 y como había mucho viento, frío, mientras esperábamos nos fuimos a un hangar que estaba ahí a 20 metros y demás y bueno, sin... ahí estamos viendo nada ahí estamos viendo, en las primeras torres hacíamos guardia y después nos mandaron a donde está la grúa esa ahí atrás y bueno, mientras esperábamos el cambio de guardia se produjeron las dos explosiones continuadas en diferencia de segundos cada uno fue a su balsa en la medida que salió a tiempo se fueron tirando y tratamos de tirarnos sobre la balsa para evitar caer al agua el agua es helada, cuestión de minutos nosotros salimos, nos agregamos las balsas y yo estoy en popa, la parte de atrás y el agua nos traía sobre el buque, entonces se hizo muy complicado salir porque no teníamos forma de pasar por el buque, así que remamos con la mano con unas paletitas chiquititas que teníamos hasta poder salir y tratamos de anudarnos, teníamos sogas, las balsas y juntarnos, hacernos tipo un racimo como para que cuando llegara el momento de rescate fuese más fácil pero, como te digo, a la noche se vino la tormenta y las olas eran muy altas entonces una balsa quedaba por allá abajo, la otra arriba así que hubo que soltar todo y tratar de... cada uno como podía a donde el viento nos llevaba no teníamos forma de dirigirla ni por asombro hay dos sentimientos y son encontrados yo siento mucho orgullo por haber estado la verdad que, para mí, el haber estado en la guerra haber combatido por la patria te hace valorar la bandera, el himno todos los símbolos de una forma muy particular eso por un lado y por el otro, te da mucha bronca porque costó la vida de 650 casi soldados por la improvisación de unos pocos que nunca estuvieron en el frente de combate que nunca dieron la cara y que nos mandaron a una guerra sin sentido ¿qué te produce Inglaterra a vos? no, nunca voy a ser amigo de un inglés, creo ni de un chileno nos respetaré, los saludo pero nunca voy a ser amigo para mí eso me produce rechazo ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina